Así que no ingresaste a la universidad, no te preocupes, no eres el único, pasa más seguido de lo que crees. Las razones son muchas, pero todas se pueden resumir a que no estabas listo. Y es que piensa en un adolescente inmaduro e inocente, y cómo el mundo le puso encima una pandemia, con la obligación de estudiar completamente solo en casa, cuando ni siquiera tenías una buena conexión a internet. Pero la pregunta no es por qué decidiste mal, sino por qué tuviste que decidir mientras todos se peleaban en casa por usar el wifi para ver TikTok. Y además las clases. ¿Clases? Viendo PPTs y lápices digitales, como si la interacción con tus compañeros no contara. Como si resolver problemas lo fuera todo, y tú solo fueras una carpeta donde grabar todos los PDF, te convertirían en un gran estudiante. Ese formato de estudios está pensado en el mundo que tus padres conocían. Un mundo que formó sus bases en la revolución industrial, y donde solo bastaba con aprender algo bien para repetirlo toda la vida. Créeme, el mundo de hoy es muy distinto. Además tu escuela, bueno... Para colmo tu escuela te preparó para trabajos que se extinguirán antes de que te titules. Y eso si tuviste la oportunidad de elegir. Muchos tuvieron que abandonar una carrera profesional por una carrera corta, porque sus tíos, sus abuelos, su papá y su mamá y sus primos así lo hicieron. Y la gran mayoría de peruanos ni opción de estudiar tuvo. Se adaptaron a lo que les tocó por necesidad y supervivencia, y al final YouTube terminó explicando a todos lo que no le entendían al profesor. Pero hoy el problema no eres tú, tampoco San Marcos. El verdadero problema es seguir creyendo que no puedes ingresar, que esa decisión ya fue tomada y que tu versión pandemia ya decidió por ti. Cuando ambos sabemos que esa persona se ha equivocado muchas veces. Por suerte no naciste en la revolución industrial. Naciste en un mundo donde existe internet, y con él la posibilidad de intentarlo de nuevo hoy y mañana y pasado y siempre que quieras. Y siempre que quieras aprender álgebra, pero al otro día aprender historia, y pasar lo que queda del año estudiando aquello que no pudiste aprender hoy. Porque tienes mucha vida para elegir. Porque lo que tú aprendes hoy será distinto a lo que tú aprendes mañana. Porque el mundo que eliges hoy se habrá transformado la próxima semana. Porque la academia no son solo PPTs, ni el lugar donde dices presente y te muteas hasta que acabe la clase. La academia es un espacio diseñado para llevarte de cero a mil, y luego mantenerte ahí constantemente. En el que formas una comunidad de amigos de todos los ciclos, y conversas con los profesores. Conoces sobre todas las carreras de la universidad, y aprendes a aprender nuevas cosas todo el tiempo. Que se adapta y evoluciona contigo, y sobre todo con el mundo. Una academia no es un lugar para aprender y listo. Una academia es un espacio para nunca parar de hacerlo. La academia es un espacio para siempre. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina